El Evangelio del día de hoy ha sido tomado del capítulo primero de San Juan. Texto inmortal, toda la Biblia lo es, pero hay textos que incluso sobresalen dentro de la santidad del conjunto de la Biblia. Texto inmortal, este prólogo de San Juan. Algunos incluso hemos aprendido algunas de sus palabras en la lengua original. En principio erat verbum, et verbum erat apuddeum, et Deus erat verbum. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Estas expresiones, tal vez las más sublimes, que haya podido pronunciar un corazón, que hayan podido decir labios humanos, que hayan podido escribir nuestras manos, manos de seres pecadores e ignorantes. Estas palabras están en la Escritura. Es el comienzo del Evangelio según San Juan. Hay algo absolutamente incomparable en estas palabras. Algo tan grandioso, algo que sobresale tanto, repito, incluso dentro del conjunto de la Biblia, sobresale de tal manera que los antiguos padres de la iglesia han querido comparar a Juan, el evangelista, con un águila. Los otros evangelistas reciben otras comparaciones. A Mateo se le compara con un toro fuerte. A Marcos con un león rampante. A Lucas con la mansedumbre y la cercanía de un hermano, de otro ser humano. Juan, Juan es el águila. El águila que se levanta, el águila que se remonta, el águila que logra ver lo que otros no ven. El águila que desde la distancia parece divisar un conjunto que a los demás se nos escapa. El águila que, como decían aquellos antiguos predicadores, se atreve incluso a fijar su pupila en el sol. Y el sol, el sol es Dios mismo. El sol, ese que, según la expresión de San Lucas, nace de lo alto. Ese del que decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz. Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Ese, ese es el que atrajo la pupila, el corazón, el canto, la poesía, el amor, la entrega de Juan el Evangelista. Y no hay época mejor, no la hay, no hay época mejor para reconocer la grandeza de esa contemplación, que este tiempo de Navidad, en el cual, precisamente, vemos a Dios en nuestra tierra. Lo dice el mismo prólogo, como lo acabamos de escuchar. Y la palabra se hizo carne, et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, y habitó en medio de nosotros. Tan grande y tan cercano, tan santo y tan compasivo, tan fuerte y tan tierno, tan sabio y tan comprensible, tan bondadoso, tan misericordioso, tan buen pastor, verdadero amigo, hermano nuestro. ¿Qué es lo que quiere Juan con su Evangelio? Lo que quiere es que nosotros, cada uno de nosotros, haga un verdadero acto de contemplación, un verdadero acto de amor. Él mismo lo dice al final de su Evangelio. Estas cosas se han escrito, dice, para que sepáis que tenéis vida, que tenéis vida. Y en su primera carta, dice San Juan, porque la vida se ha manifestado, nosotros la hemos visto. Y queremos que estéis en comunión con nosotros. Este es el tiempo para pausar la vida y descubrir la vida. Pausar nuestra vida agitada y descubrir la vida verdadera. Regocijarnos en aquel, en el único que da la vida y decirle, gracias, gracias, bienvenido, bienvenido a mi historia, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi corazón. Oh vida de Dios, bienvenida a mi vida. Amén. Amén. Amén.